Gracias. ¿Tú sabes también qué pasa? Que aunque parezca mentira, los caballos pueden levantar y te pueden llegar a los ojos. Pero yo me imagino que les voy a ver unos goggles. Como lo hay para soldar, y lo hay para... Yo les voy a ver unos goggles de gente, porque se los puedo poner. Y... ... ... ... ¿T depende de eso? Así. ¿Vamos a hacer algo muy pequeño? ¿Vamos a hacer algo muy pequeño? ¿Tú ves? ¿Puedo volver a hacer algo más? Dan y Holly, a wrap this up. I got one of the games for the actual area. Here's a free total round. We will then drag and then also our company. What was that, her time? Gracias por ver el video.